Retornando aquí a los estudios de Teleuniverso con nuestra programación habitual de Buena Noche, Adalberto te cuento. El eslogan de este artista dice que él está soltero. Y nosotros los ibaeños que teníamos, bueno, esa corona de esa bachata, el género de la margue, bueno, en el este también nos robaron esa corona. ¿Quién será? Ay, si te cuento que este artista en la década de los 90 logró posicionarse en los primeros lugares de popularidad y hoy por hoy su música forma parte de la cultura dominicana. En Buena Noche recibimos a Tony Berroa, el solterito del este. Y vuela de solación, porque no te hago presente, y te sellas ausente de mi humilde corazón. Tú me llenas de ilusión, cuánto nos dirá por verte, en mi brazo para hacerte la caricia encantadora. Pero tú no me adoras, estás en el costa de mi muerte, me grata el alma, estás en el costa de mi muerte. ¡Vámonos! Yo no he hallado otra mujer, que la quiera más que a ti, porque canto desde aquí, porque tú eres mi brazo. Y te quise no tener, y te quise no tener, y alfilando para siempre. Pero para ti va la suerte, y todo sabe de tus placeres, y tu producto que quieres, la suerte costa de mi muerte. Me grata el alma, la suerte costa de mi muerte. ¡Vámonos! 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 Yo no llamo a otra mujer Que la quiera más que a ti Hoy te canto que estoy aquí Porque doy mis placeres Y te quisiera temer Que a mi lado para siempre Pero por mi mala suerte Aquí no basta de tus placeres Y tú a mí no me quieres La ciena costa de mi muerte Negra del agua La ciena costa de mi muerte Lita mujer La ciena costa de mi muerte Ay, por favor La ciena costa de mi muerte Que la vecina costa de mi muerte ¡Vámonos! ¡Criminal! ¡Vámonos! 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 Gracias por la sintonía en esta noche del miércoles y es una leyenda de la bachata que tenemos nosotros aquí, el privilegio de decir que está con nosotros en Buenas Noches, Tony Berroa, el solterito del Este, hermano. Buenas noches, ¿cómo te sientes? Bueno, muy encantado de estar acá, como siempre, le agradezco al Coco que siempre me invita a que venga a hacer mis presentaciones aquí para que mi gente sepa qué se mueve, qué es lo que hay con el más criminal. El más criminal, pero criminal. Enfóqueme, muchachos, bien al solterito Tony Berroa. El solterito parece un muchachito, un muchachito Tony Berroa. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Usted no escuchó la canción que yo canté, que dice que lo que vale mantenerse, caminar bien y no hacer cosas malas. Hay que cogerlo tranquilo porque cualquiera se muere fácil. Ya aprendí eso ya. Hay que decir, Ángela Luna, oye lo de Tony Berroa. Tony Berroa, cuando salía en la fiesta, se daba su traguito, su cosa, mucho trago. Pero miren la diferencia, cómo está Tony Berroa, ahora cuando dejó ya la bebida. No porque nadie me aconsejó, porque nadie aconseja a nadie. Uno pone de su parte. Sí. Le pedí a Dios eso y así fue. ¿Cómo tú dejaste la bebida, Tony? Digo, me la quitó, yo la pedí. Ya no bebe. Yo le pedí a Dios con el corazón y sale. Ya no bebe. No. Un día, un minito, así fuera de música, pero en fiesta no. Ya no bebe. Todo el mundo lo sabe. Criminal. Itinerario de Tony Berroa. Este viernes, si Dios lo permite, tenemos 27 con Padre Villini, eso es, donde eran los teque-teque, ahora se llama La Tribu. La Tribu. El sábado estaremos tocando en Club de los Choferes, tú sabes, por aquí, por, eso ahí viene siendo la carretera de la aviación. Sí, el Club de los Choferes. Padre de las Casas. Los domingos a Casa Ayer, en Lovena VIP, desde las 9. Muy bien. Tú sabes, pegando duro. Hay unos saluditos por aquí, ya hay que enviarlo a Familia Berroa, en San Pedro de Macorí, que están ahí. Sí. Chequeando al macho macho cunillo. Macho macho, espérate, espérate. ¿Cómo sabes? Eh, 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 enfócame, ¿sabes? No, no, ya yo pasé eso, es que yo vivo largo. Enfócame eso. Eh, si nosotros decimos, vea, todo eso, por. Para la Luliani que está allá en Nueva York, al parte de su mano. Todavía el sábado estamos aquí nosotros. El sábado estamos aquí todavía. Dice cunillo, te aporte bien. Ok. Te quiero, Tony. ¿Sabes, cariño? Saluda, saludame a tu sobrino. Mira quién con ahí. Yandiel, Yandiel a Doña Ramona en sintonía con nosotros. ¿Con qué vamos a meter mano? Tú sabes que el 16 estaremos en Constanza. Nunca he ido yo, mira, primera vez que voy. Llévame para allá. Rey me lleva con la familia Collada, ya estaremos. Y tú sabes. ¡Generito, generito! ¡Vamos allá! Sin parar. Claro. Vámonos. Pisao, Ángela. Sin parar. Hasta la y 55. El macho aguanta hasta la y 55. Sin parar. 15 o menos que tú quieras. ¿De verdad? Claro. Atención. Así despedimos esta noche del miércoles. Sin parar. Le pone el punto final a Buena Noche. Tony Berroa, el solterito del Este. Romántico. ¡Viva! ¡Eh! La China que está de fiesta de cumpleaños. Yo no sé qué pierde más. En esta despedida. Tu cariño es tu vida. La China que está de fiesta de cumpleaños. Pero el club es hacia atrás. Si yo no. La China que está de fiesta de cumpleaños. con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, te estoy funcionando entre los dos, si yo no te hacía feliz te harías adiós, si yo no te hacía feliz te harías adiós. Vámonos, fiel, que no te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. Tu riqueza comparada con lo que yo a ti pedí. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. Tu riqueza comparada con lo que yo a ti pedí. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Es que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Lloran, 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 lloran. No para, tú y te la ley. Lloran, 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 lloran. Lloran, 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 lloran. Lloran, lloran, lloran. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinco! Yo le dije a mi cariño que dinero no tengo yo Que también lo destino pa' ti y yo te acabo todo ¡Vámonos! 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 Yo estaba cantando que ella a mí me notizó Tu mirada de fuego ya una vez me conquistó ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Dale duro Dale duro Te la cogí yo mami Te la cogí yo mami ¡Hinco! ¡Hinco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!